Osea, no se si se dieron cuenta porque no encontraron el coso, no? Porque no conocen el papa Porque tienen tremendo mute ustedes, osea... De nada... Y ahora? Me di cuenta que me acostumbre demasiado a la... Vienen por acá! Joder puta, y como saben? Pará, me están disparando boludo! Como saben que estoy acá? A mi también me están cargando a tiros de acá boludo A mi también me están cargando a tiros de atrás No, estos locos tienen algo... No, no, tienen hack, tienen hack No no, no, no es imposible Yo lo voy a denunciar, ya lo estoy denunciando Que cojones! Yo estoy atras del Scooby, malto! Yo estoy atras del Scooby, malto... A mí me estaban disparando allá, es imposible que sepan. No sé, a mí me estaba detrás el escudo y todo contento. Hoy es el hecho de que tiene más vida que... Hay uno ahí. Hay uno allá. Si, pero el Leon no tiró nada. Eso es lo raro, boludo. Leon no había tirado nada. Y sabían dónde estábamos. Yo estaba detrás del escudo y Leon me cagó a tiro igual. No sé cómo dice, pero igual. Ah, ese lo cabé a tiro. Se hizo la partida a la caveira. Sí, vos lo guardeaste. Sí, vos, ¿por qué lo guardearon, eh? No, yo no lo guardé. Botealo de vuelta, dale, a ver. ¿Qué es lo denuncia? No sé, pero yo lo denuncie al otro por la duda. No, mirá, ahora se puso Ayo y élite. ¿Qué te crees que sos, eh? Ah, pero ese... No, hay uno que mató. ¿Por qué tiene menos 55? ¿Se mataron entre ellos o no? ¿3, 4, 5? No, no se mataron entre ellos. Tengo, prácticamente tengo más ping que Lucho. Estamos ahí peleando la puma, no tengo más ping. No, tenés más. Ese es mi ping normal. Sí, pero hoy estaba... Tenía 80, después empecé a subir. No sé por qué, pero... Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Busquen la posición del riesgo biológico. Ahora, aparte yo digo, ¿no? En ningún momento descubrieron dónde estaba. Ah, esos tenían algo. A mí no me jodas. Si no sabían ni dónde estaba la bomba. No sabían dónde estaba. No, están acá. Mirá, hizo, mirá. No tenía arma el loco en la mano. Hizo el bug. Javeira. Mierda. Eh... Lesión no tenía arma. Igual, lesión es el que me mata a mí, ¿verdad? Es el puto brasileño, ¿verdad? Ah, a estos les gusta jugar a los Pirateiro. 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 Toma. No me hicieron temazos. No, me pase. No era acá. No quería entrar por acá, a ver. Ah, es uno más abajo. ¡Claro, boludo! ¡Jajajaja! Giganto granada flash. ¡Uf! ¡Fuera de la zona de explosión! ¡Hasta la zona de explosión! ¿Cómo está luchado? Hay uno por acá. ¡Ay, el Viking! ¿Y no funcionó? Sí, me ha vendido a los chinos, boludo. ¡Jajaja! En el cuartito está el... ...cruta. Actividad hostil, neutralicen la amenaza Toma, petera ¿Quién querías interrogar? No hay nadie acá dentro ¡Asegúrenme, hijo! ¿Dónde te mató? Lucho, ahí está, con el otro ¿Por qué se me mata a mí ese, boludo? No sé, ese para mí tiene algo, boludo Y entró disparando médica, boludo Yo estaba atrás, allá Atrás del cosito de tirar el senador Es muy trucho, boludo Estas cuentas de nivel bajo, boludo Me ponen nervioso, ¿sabés? Eso quería decir, me ponen cachondo No, yo me voy a poner atrás, no voy a traer el escudo Pero que no me vean, no sé, ahora sí No entiendo cómo te mató, yo te vi clarito Es más, te estaba disparando a vos Y a mí también me disparó Estaba completamente atrás del escudo ¿Cómo me está pegando? Capaz que tiene hack, pero no... O sea, deja activado para que lo maten Yo lo denuncié igual, por las dudas El Ribeira BR, ese lo denuncié También es como sabían que estamos ahí, ¿no? Sí Es muy... ¡Uy tú! Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Ya no quiero morir Es muy, muy raro No quiero que me mate mal la cosa Volvió el tío, el S Hago un furtín de drone Ay, yo sí Quedan 10 segundos Ay, tío Miedo Faltan 5 segundos Tengo miedo ¿Y ahora esa para qué posita hay? ¿Para qué te he escondido atrás? Pero tengo tremenda ventana atrás Teniendo un tiro en la nuca, me ha pegado, boludo Pero también querés que me maten, boludo Todo listo para pincharles el culo Tengo miedo, eh Nuestra tola y conciliando Toma, Brian Ahí está, me gusta más Los atacantes han encontrado el contenedor biológico Nuestra cosa no la van a entrar disparando van a matar igual de nuevo Mata vos No es cierto No entran por abajo. No entran por acá. ¿Bajaron más solo que ellos? No entran por acá. Están metas a meter drones. En la escalera iba el pinche de todo color. ¡No! No lo vi. Está la putiage. Ahí se pincharon. ¡Sumen por la escalera! Ahí está el finca. ¡Ojo! Y se mataron entre ellos todavía. Vamos arriba nosotros. De la derecha a tuya te abre. Ahí. Vamos arriba estos tramposos de mierda. Ah, entran acá. Este es un chutecito. Yo me drogue, me falopeé todo. Está acá. Salile por tu izquierda a darle toda la vuelta. Me van a matar. Ahí está tu izquierda. Rompé la ventana que te va a poner buses. Con miedo. Ahí está. Muchacho. Ah, ¿están muertos ustedes? Sí, nosotros sí. ¿Cómo están muertos? Va por la puerta. Ahí está. Ah, ¿vos sos smoke? Ah, no. ¡Esto está embarallado! ¿Qué haces ahí? ¡Ah! 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 Veo a entrar por tu izquierda. Me va a entrar por mi derecha a ver. Me va a matar y te pude todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Están todos embagallados, eh! Bueno, voy a olvidar tu posición de bagallo entonces. Sí, está por tu izquierda, ¿ves? Ahí está. Está ahí. ¡Ahí! ¡Ojo a la ventana que tenemos atrás! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡No! ¡Te querés matar! ¡Quierda! ¡Dale! 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 ¡Dreza! ¡Eh! ¡La Cindy! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la Cindy! ¡A mí no me jodas! ¡Nivel 12! ¿Y cómo se mueve? ¡Ay! ¡Estos hackeros de mierda! Por culpa de Brian. ¿Viste Brian? Eso por no hacerme caso. Pero yo... No sé. Yo le pedí un par de tiros. Le hubiese cacho. Le hubiese cacho. Le hubiese cacho. No, cacho no quiere. Y bueno. ¡Ella quiere un cacho! Y yo le digo que no, que no, que no. Que se lo dio bien. Ahora ya está. Ahora ya está. Ahora ya está. Ya le damos vuelta ahora y... Y pam. Le hicimos nada. Sí, está. Pero era para ganar la de una. ¡Eh, Brian! Siempre es culpa tuya. Yo no maté a nadie. No hice nada. No hice nada. Me estaba... Estoy cagado. Me embagallé y perdí también igual. Me embagallé. Para no morir y me morí igual. Te embagallaste. Te drogaste. Todos juntos. Aparte lo más probable es que... Lo más probable es que haya tenido... Eh... Cosos para chustarse. En vez de chustarse... No es que sos una verga. No es que sos una verga. ¡No es que sos una verga! Pari. Están abajo, me puede decir. Ay, se iba la mierda. La verdad es que se me complico para pasar la puerta. Que te cuenta, ¿no? ¿Abajo? Están abajo. Si. Ay, hay uno. Si. Bien hecho. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Me llamé a todo. Yo quiero morir más. Y así voy a morir. ¿Qué le estará pasando? A mi clima, boludo. No es el mismo de antes, wey. Ahí tiene menos igual. Si, pero vos tenías... Menos, 165. Tenías 80, ¿no? Hoy tenía 80. Mi normal es 80, 90... ¡No inventa, bro! ¡Ahí tienen a uno! ¡Mirá! 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 ¡Todos los puntos! ¡Todos los puntos! ¿Con qué me di? Me dió un eletrochoc de la nada, no sé. Eletrochoc Sí, me saltó que me saqué vida con algo. ¡Ahí está, Lucho! ¿Cómo se levantó? Ah, porque era el Dock, ¿no? El pene es todo, diría Lucho. Yo siempre lo dije, que el pene es todo. Boludo, le cagué a tiro y no le hice nada. Imaginate. Lo iba a ir y un after, por el cohanero otro. Hay uno acá abajo, ¡Ben! 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 ¡Ah, mira dónde estaba el bagallo! lindo bagallo pariente mio ese estan muriendo en el compadre y donde esta el martillo? abajo te voy a ir derecha ya lo vi porque ya lo tengo ay tu hijo de puta ahhhh como me mato? los aliados han muerto en el compadre pero ya lo veia como que estaba tirado en el piso boludo si hizo el drop shot no no pero en la repetición no se tiró a mi ni el drop shot no hay veces que no entiendo prefiero los niveles exactos mira con eso tiro todo yo tambien te puedes fijar el internet que tenes? no no en pc el internet que? que tenes tipo la velocidad la prueba de conexión si yo por ejemplo me fijo el test test speed yo tengo la empresa lo mas probable es que la empresa de tu internet tenga el test si no tiene le robo al vecino alguien le pregunta al vecino cual tiene no escribe ya no yo por ejemplo pongo test antel y me aparece en la página de ellos hay que tener un usuario que tiene que hacer no 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 es un test te escanea es como que te escanea solo ahora me voy a fijar después porque no se porque es bien tan alto no mas nooks ni en pc no creo ni en cosas no play 4 no play 4 am Ah, la trampilla. ¿Me marcan la trampilla, por favor? Creo que está por acá. ¿La trampilla? ¿Alguien me marca? Ahí va el compa. Ahí va el compa. Ah, sí. ¡Isla! ¿Estamos violados acá, nicho? Sí, está al lado. Aparte... No, pará que... Me confundí, boludo. Vine a donde estaba, nicho. Dale acá. Pero no quiero muerto, a ver. Están acá. ¡Acá, chaval! ¿Qué te pensás que soy? Dale, Lucho, vos tenés que ir a... Y está abierto acá. ¡No! ¡Me lo pasó! ¡Pasó el recluto como que estaba en la casa! Es que encima estaba todo estuneado. ¿No me dieron una ayudita o algo? Sí, le tiene que dar ayuda. No, no me dieron ayuda de nada. ¡Pará, Abel! ¿Quién sos? ¡Quedate quieto, abombado! ¿Viste a Abel? Estaba a pegarle un tiro en la cabeza. Verás como es. ¡Me cagra tiro! ¡VOOOOOOL! Compa, ¿qué tenés? Lo pesado, boludo. ¿Qué tenés paja el otro? Solo está vivo uno de los atacantes. Ahí, ahí. Se fue a la mierda, no sé. Lo dejó ahí. Está ahí, Lucho. ¿Está acá? Sí, por ahí está. Eddy es el que me mató. Estaba subiendo la escalera o allá se metió donde estaba yo, embagallado. Miráte ahí. ¿No lo mató recién? No, estaba ahí en pedo, boludo. No entendí nada. Mirá la B, el 8. Pero quedate quieto, atrofiado. Yo no puedo matar uno de la anterior partida, imagínate. Ah, sí. Me cagó el recluta que entró corriendo, boludo. El recluta, boludo. Yo le tiré, no le... Creo que le toqué un par de bolas. Pero entró ahí cruzó la sala como que... Como que estaba en su casa. Qué atrevida que la gente, ¿no? Esta es mía, dijo.